40 o 50 por estas cosas muchachos me llaman ceo no era broma no era una cosa que saliese de la nada como que le acabo de sacar otro legendario entre smultis tío recuerden se puede canjear que tienen vuestras cuentas yae c6 por favor no me vaya pues vamos a darle chat es para darme por favor para darle la yae a harvey por cierto harvey si saco yae c1 paro no o quieres c2 c3 y toda la fumada tío todo 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 por yae como que todo por yae en plan no quieres en plan al es a c1 y armas mejor que c2 y ahora sale fácil si está saliendo fácil las tiradas que hemos visto y no sale fácil pero mi cara y mira otra más y otra más y si salen tiradas lo que tú creas mejor en mi cuenta es tu cuenta aunque yo la quiero sacar c6 no ahora pero más adelante a bueno si tú me dices todo todo harvey pero yo te digo que claro si no ibas por c6 que no lo sabía la c2 es bastante innecesaria entonces para tener la c2 mejor c1 y ahorrar o c1 y alma sabes otra otra más siguiente pero tú mandas me dices todo yo venga yae se viene 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 yae chat sigue habiendo proto gemas para yae sigue habiendo proto gemas para yae mamá huevo zombies 40 uff pom tom harvey uy pucin quiénх hecho eso harvey hoy y esos cristales qué han pasado f jobs Niter Harvey sale sale otra 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 yae y el jarvie se calienta más tío y le mete un tarjetón. ¡Qué susto, tío! ¿Eh? ¿Qué? ¿Un KB? Vale, nada, seguimos, tío. Que el Harvey le ha metido el tarjetón legendario y yo soy un siervo de su voluntad. ¡No! No puede ser, tío. ¿Cómo que le acabo de sacar otro legendario en tres multis, tío? O sea, primera yae 50-50, segunda yae 40 tiros, tercera yae 30 tiros, tío. ¿Qué pasa, tío? ¡No! Pues nada, solo queda doble legendario ahora, tío. ¿Le metemos un doble legendario? ¿Le metemos un doble legendario? ¡No, tío! ¡Le metemos un doble legendario! Por estas cosas, muchachos, me llaman feo. No era broma. No era una cosa que saliese de la nada. Por esta clase de cosas, me llaman feo todo el rato. Le he sacado la primera yae ganando el 50-50. La segunda en Pity 40. En Pity 30, doble legendario con Mona y yae. Oye, la cantidad de pasta que le acabo de ahorrar al Harvey, si algún día quería sacar ya ese seis, es un sinsentido, tío. ¡Míralo, el doble! Nada, seguimos, ¿no? Porque el pana, el Harvey se ha calentado y ha metido ahí tarjetón y toca seguir tirando. ¿Recordar? ¿Recordar? ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me van a detener! ¡Y una Kirana! ¿Estáis viendo lo que está pasando, tíos? O sea, menos mal que sea en directo, que si no, tío, nadie me cree. O sea, si lo hago en un vídeo, me dicen, ¡Está editado! ¡Está editado! ¡Está editado! ¡No sé qué! ¡Está editado! ¡Mentira! ¿Veis? Lo que estaba diciendo justo antes de que pase esto. Hay que confiar en estas manitas. Recordad que podéis canjear que yo tire en vuestras cuentas como acaba de pasar en la cuenta de Harvey, tíos. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía, tío. Phil, te busca la Interpol. ¡Cuatro constelaciones de yae! ¡Le he sacado! Ha sido Kirana C6 en 180 deseos con cuatro yaes en 180 deseos. Una yae cada 45 deseos, chat. Una yae cada 45 deseos, chat. Recuerden, se puede canjear que tiren vuestras cuentas. Una hora después. Vale. Chat, espameme a yae, que voy a tirar. Estoy muy loco, ¿eh? Vamos a sacar la C6 de yae. A ver, Harvey, di ahí, mira la cámara y diles algo al chat para que te invoquen a la yae. Uy, sí. Uy, es que para hablar, es que para hablar, para pedir cosas. Yo soy muy... Como que no mucho, mucho. Mira la cámara, y como no me salga yae, le voy a matar a la mamá, al papá, al perrito. A todos, a todos. Ya saben. Vale, chat, se viene. Tres, dos, uno. Le meto la multi, a ver si sale. A ver. ¡Ah! A ver, la última, la última multi. La última, chat. No salió. Valiendo, madre. Bueno, pero la sacan. ¡Eh, que man! Oye, la calentación. Ya no. Aguántale. Pues hay que darle, ¿no? Son dos multi más. Son dos multi más. Se viene la multichat, la de la yae. Yae C6. Yae C6. Yae C6. Yae C6. Vamos, 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 vamos. Por favor. Uff. No me vengas a fregar la vida a último momento. Me ilusionas tanto, GameCube Maya. No me vayas. No me la ruido, pari. ¡Está huevo! ¡Está huevo! ¡Está huevo! ¡Vamos! 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 ¡La yete C6! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos! ¡Salió! 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 ¡Está huevo! No me lo creo, tío. Estoy disfrutándolo como tú. En verdad, no me imaginaba una yete C6, tío. ¡Una yete C6! ¡Victo! ¡Qué épico! ¡Cocu! ¡Oh! Ahí está, la yete C6. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No te la voy a subir, ¿eh? Tengo las orejas calientitas, calientitas. de la emoción, ¿eh? Mira, aquí está la pantalla, se ve. Las seis constelaciones no están subidas, te las dejo subir a ti porque... ¡Sube, sube, sube, sube! ¡La subo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube con todo! Vale. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Gol! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Oh, my God! ¡Qué locura! ¡Ahora toca el arma! ¡No es broma! ¡Guau! A ver, ¿cómo se siente tener una ya F6? No lo sé, no tengo palabras. Me alegro mucho, tío. Ahorita me fue de la emoción. Sí, es mi primer personaje cinco estrellas, ese sí. Ya ves. Pero ha salido... Yo pensé que mi primer personaje cinco estrellas iba a ser Deluxe C6. Lo tengo C5. Oye, pero se han ganado de los seis cincuenta cincuenta se han ganado cinco. Solo se perdió uno, el de Mona. Bueno, pero ahí mismito fue se ganó, ¿no? Porque al mismo tiempo salió. Ah, fue duble, claro. Sí, porque yo en el mío no te digo, pero yo le hice unas timidillas y me salió la F6. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Potente!